Tantas ideas las que provocan estas imágenes que hemos visto en los últimos minutos y yo me acordaba como la palabra civismo está tan 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 cerquita de cinismo y de repente hemos visto lo uno y lo otro también y preocupa por ejemplo que los mayorcitos sean en muchos casos, los peruanos mayorcitos me refiero los que salen a votar con 80, 85 años cumpliendo este deber cívico y de repente que muchos otros los jóvenes estén tan desconectados precisamente de la cosa pública y de la vida política. Vamos a hablar de todos estos temas con Adriana Urrutia y es politóloga, directora de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya José Carlos Requena, conocido por supuesto en estos previos, analista político comunicador que acaba de publicar no solamente un libro sino una columna muy interesante de la que vamos a hablar en instantes. Adriana, gracias por estar con nosotros gracias a ambos por estar con nosotros. Declarabas hace un par de días a un medio extranjero a Bloomberg en una nota que, claro, Bloomberg nos ubicaba como una suerte de oasis latinoamericano, curioso, ¿no? Nosotros pensamos algo muy distinto frente a la convulsión que vive la región y cómo un congreso dividido como el que se anuncia, según el medio era finalmente una ventaja para el presidente Martín Vizcarra pero tú puntualizabas que esa ventaja sólo va a ser sostenible en lo que le queda de su gobierno si es que el gobierno muestra avances en lo que ya sabemos, ¿no? En infraestructura, en seguridad, en las necesidades básicas ¿Cómo conversa lo uno con lo otro? Porque escuchábamos a Martín Vizcarra a la hora de emitir su voto, claro, fue sobre todo una agenda parlamentaria la que él planteó y que conversábamos con Fernando Torres hace poco referido a las reformas del sistema político y demás ¿Cómo concatena esto la labor del Ejecutivo con el trabajo del Congreso? Sí, bueno, muchas gracias Enrique por la oportunidad y aquí un poco, como conversábamos el otro día con una colega, Paula Muñoz hay dos cosas que hay que rescatar, ¿no? Paula lo que señalaba es que si miramos al Perú en el marco de la región hemos logrado salir de una crisis de manera institucional pero esa crisis de la cual hemos logrado salir de manera institucional de manera, ¿no? Concertada, sin violencia, sin, digamos, como en otros países de la región como el caso chileno, el caso brasilero es una oportunidad y esa oportunidad no podemos desaprovecharla yo creo que estas elecciones tienen que ser eficaces democráticamente en el sentido que deben devolverle a la ciudadanía la confianza en la representación entonces, si nosotros analizamos un poco las cifras de popularidad del presidente Vizcarra digamos, las cifras subieron a 80% al momento del cierre del Congreso la gente respaldó muchísimo la medida sin embargo, esa popularidad ha ido decreciendo en los últimos meses porque la ciudadanía siente que él no está tomando acciones concretas que responden a las demandas ciudadanas y a los problemas ciudadanos la tragedia de Vía El Salvador señala un conjunto de precariedades que el Estado peruano debe enfrentar, debe resolver, debe consolidar entonces, creo que lo que la ciudadanía espera en los meses que vienen es que el Ejecutivo logre volver a poner en la agenda temas de prioridad nacional y cuál debería ser el tema, el de reforma política porque ese es el que el Ejecutivo ha puesto, digamos, sobre la mesa el Ejecutivo ha impulsado y además la gente siente que eso puede ser como una bonita manera de consolidar una agenda nacional de cara al Bicentenario entonces, yo creo que el desafío va a estar en la medida que el presidente logre convencer al Congreso de aprobar la reforma política y de esa manera articular un Congreso que igual va a estar fragmentado en torno a una única agenda nacional El optimismo es un derecho y un deber, como el voto en el Perú pero tu columna de hoy, José Carlos, no nos lleva tanto al optimismo con respecto a qué Congreso vamos a tener tanto así que citas a Rubén Blades con el persígnate, brother a ver qué pasa luego de las decisiones que tome el electorado hoy esa fragmentación a la que seguramente vamos a confirmar esta tarde ¿es más bien un problema para lograr estas reformas? Bueno, es un desafío importante, efectivamente, como resaltaba Adriana hemos salido de una crisis, ella se refería a la del 30 de septiembre que origina esta elección yo iría un poco más atrás, incluso a la de PPK que también se salió por los causas constitucionales, institucionales además el tema es salir de la solución de la crisis a la solución de los problemas y ahí es donde van a plantearse los desafíos para el Ejecutivo y para el Congreso o sea, va a tener que haber una minoría crítica en ambos lados que mueva con mucha responsabilidad estos pasos porque las reformas que planteó Vizcarra en el 2018 la judicial y la política efectivamente han sido un tema que le dotó de un gran respaldo y una gran legitimidad se han quedado un poco amarañadas y creo además que siendo muy importantes pueden resultar un poco lejanas y tenemos que ver cómo de lo que se planea en el laboratorio terminan siendo ejecutados yo pensaba en esos días y también lo menciono en la columna que vamos a ir a elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias entre noviembre y diciembre de este año mucha gente no lo sabe aún los que observamos la política con cercanía mucha gente no lo sabe ¿cómo van a ser esas elecciones? vamos a tener que sacar enseñanzas de eso pero es bueno empezar a discutirlo y a moderar el optimismo porque creo que sí la reforma es importante pero no va a solucionar los problemas más cercanos de la gente y ahí es el principal reto del ejecutivo hay que recordar al electorado que se despida del voto preferencial al menos con estas elecciones porque como conversábamos hace algún momento con Fernando Tuesta si todo sale bien porque hay todavía ajustes legislativos que hacer si todo sale bien ese voto preferencial se va a trasladar precisamente a las primarias que tú señalas y bueno ojalá podamos tener un sistema más ordenado pero Adriana una pregunta que me viene dando vueltas desde hace días y probablemente la academia podría tener un papel más activo en hallar las respuestas es ¿cómo hacemos un congreso más cercano para la ciudadanía? le preguntaba a nuestro invitado anterior si hay experiencias internacionales porque es una institución complicada el congreso o sea, no es una institución hay que reconocerlo tal como está planteada muy contemporánea para los tiempos que vivimos y hablaba de esta comparación entre los peruanos de la tercera edad y los jóvenes y demás no conecta no solamente a partir de los escándalos o escandaletes que puede haber entre congresistas sino que probablemente el diseño parlamentario no conecta como debería con las necesidades de la ciudadanía ciudadanía despartidarizada y demás ¿qué podemos comentar con respecto a esto? yo creo que para acercar el congreso a la gente lo que hay que hacer es acercar los partidos a la gente y en el Perú los partidos políticos son una institución que está totalmente desacreditada que ha venido perdiendo fuerza desde hace ya varias décadas pero que sin embargo tiene y llamémosle partido llamémosle organización llamémosle movimiento tiene que haber un conjunto de organizaciones que sepan construir agenda desde el nivel local para constituir o sumarla de manera a constituir una agenda a nivel nacional yo hablo con mis estudiantes son estudiantes de ciencia política y los jóvenes y ahí quería discrepar un poco de lo que tú señalabas al inicio los jóvenes sí les interesa la política en ciencia política tenemos cada vez más estudiantes a raíz de la ley pulpina al contrario de lo que pasa con periodismo pero sí y hay un conjunto de organizaciones que a raíz de la ley pulpina se pusieron en marcha pero cuál es la gran dificultad la gran dificultad es articular esas demandas que tienen los jóvenes o la ciudadanía a nivel local con una agenda a nivel nacional y eso tiene que hacer algún trabajo, alguna organización y es lo que llamamos en ciencia política trabajo político los partidos ya no están respondiendo a esa intermediación no están respondiendo a esa intermediación exactamente y el tipo de trabajo que hacen en el territorio es un trabajo que responde a la promoción de individualidades no a la promoción de una agenda nacional a la promoción de reformas entonces creo que hay que ir orientando más bien este debate que tenemos a nivel local distrital o de ciudad cuáles son los temas que nos preocupan nos preocupa en Lima el transporte nos preocupa en Lima las desigualdades nos preocupa en Lima la sostenibilidad de nuestra ciudad entonces debemos generar y nosotros también participar en espacios de debate que nos permitan saber cuáles son los puntos que tenemos en común con el resto de ciudadanos quiero aprovechar tu expertise José Carlos con el tema regional pero antes no quiero dejar pasar la oportunidad de comentar ahora que veíamos a Pedro Pablo Kuczynski emitir su voto el libro publicado hace poco tú eres uno de los autores de los cuatro autores que es el 30S anatomía de una disolución y recuerdo a Kuczynski precisamente porque ahí de alguna manera es que no sé si comienza tú dices que la crisis va más atrás pero comienza esta última etapa de crisis entre el ejecutivo y el parlamento que termina en esta disolución en tu ensayo en tu capítulo señalas una suerte de efecto pigmalión que había de alguna manera una suerte de profecía autocumplida que es todo lo cual se debería llegar a la disolución del Congreso si planteamos ese momento esa crisis esa tensión que desembocó en la disolución con lo que tenemos ahora y por supuesto con la reserva de lo que serán los resultados ¿valió la pena? Bueno mira yo creo que la elección los resultados los veremos en unas horas y veremos si aún responden a esta dinámica tan polarizante que se planteó entonces que era contra el Congreso a favor del Ejecutivo la campaña no ha tenido un eje en torno a eso los temas que han estado privilegiándose han ido por otro lado quizás en los últimos días haya habido algún movimiento en ese sentido pero por lo menos de lo que se vio hasta la semana pasada va a ser un Congreso de rostros que no van a reflejar necesariamente esa dinámica y un indicador de ello es que los partidos con mayor intención de voto hasta el domingo pasado eran aquellos que no habían tenido un rol tan claro o sea no estaban ni los que apoyaban la disolución ni los que apoyaban la vacancia del presidente pero Pablo Cuchín sino entonces la dinámica ya es absolutamente otra y yo vería con algo más de detenimiento cuando tengamos los rostros que agendas traen porque por ejemplo un partido que empujaba mucho la agenda conservadora aparecía muy rezagado pero eso no significa que la agenda conservadora haya sido rotada yo me inclinaría a pensar que todos los partidos van a tener alguna de estas voces disrepantes yo creo que sí porque son rostros de nuevo que no vemos por dónde van y va a tener que ser una nueva batalla si se quiere por los que como yo y como Adriana seguramente queremos empujar políticas de equidad de género políticas de inclusión de diversas poblaciones en fin entonces yo creo que estamos entrando a una nueva dinámica en que la en que la la dicotomía planteada del 30 de septiembre termina siendo solo referencial ahora sí perdón quería aprovechar que José Carlos habla un poco de agendas y que estamos en plena jornada electoral para recordarle a los electores que si todavía no han decidido su voto y quieren más bien ver qué tipo de agenda proponen los partidos la asociación civil transparencia en su página web hay una sección que se llama agendas legislativas me parece donde uno puede ver cuáles son las ideas de fondo que proponen los partidos entonces creo que también hay que orientar o como ciudadanos ser bien conscientes del voto que estamos emitiendo un poco aprovechando la oportunidad que se nos ha dado para devolver a la democracia esta eficiencia y una manera es consultando esta página web excelente para redondear José Carlos precisamente lo que hablábamos con Adriana y este tema del voto responsable las agendas el tema programático más puntual como las regiones se cuelgan a esta dinámica siempre que uno viaja y lo vemos con nuestros compañeros ahora mismo las agendas de las regiones son tan distintas al centralismo limeño y muchas veces no se toma en cuenta en nuestra discusión pública como colgar esas efectivamente Adriana hablaba antes de cómo había que acercar a los partidos al ciudadano pero también hay que acercar a Lima a las regiones había un viajero del ciclo 19 que decía que Londres estaba más cerca el Perú estaba más cerca de Londres que de Lima esto es muy cierto 90 de los 130 nombres que vamos a ver hoy si descontamos Callao y Lima corresponden a las regiones en las que sabemos muy poco ahí las dinámicas seguramente no va a ir necesariamente en torno a la reforma política que ha sido el tema que se está discutiendo mucho en Lima y más bien creo que así como se acerca también a los partidos al ciudadano hay que ver cómo y claro creo que entre los politólogos hay este debate sobre instintos nominales uninominales quizás es momento de reflejar eso porque esta es algo de las cosas que plateaba la Comisión Tuesta y que también ha quedado un poco pendiente entonces yo creo que acercar quizás las inscripciones electorales más pequeñas en las que tú sepas quién es su representante sea algo que se deba revisar y empujar con mucho más ahínco y para eso no se necesita semana de representación Adriana José Carlos gracias por acompañarnos esta mañana muy interesante diálogo vamos a irnos a una pausa y seguimos con esta cobertura extraordinaria descentralizada a los subrayos de las elecciones parlamentarias de el Congreso del 2020 no se muevan gracias